¿Cuáles son las disidencias de la FARC y el ELN? Bolivarianas a dos de estos grupos que buscan sacarlos de allá y quitarles el negocio criminal y el narcotráfico que tienen al otro lado. Eso es lo que está detrás de esta violencia que se genera en Venezuela y que afecta la vida y la tranquilidad de Arauca con esas retaliaciones. 7 mil hombres de nuestra fuerza pública se mantienen en Arauca por parte de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y 1.120 hombres de nuestra policía desplegados en el departamento para garantizar la seguridad. Ha avanzado nuestra fuerza pública con neutralizaciones de 12 integrantes de estos grupos, tanto del ELN como las disidencias de la FARC. Seguiremos con todo el esfuerzo de mantener esa cápsula de inteligencia para hacer prevención de antiterrorismo, pero especialmente queremos hacerle un llamado a la ciudadanía, a todos los araucanos, en las áreas municipales y en las áreas rurales. No hay ninguna otra forma de combatir el terrorismo si no hay apoyo e información de la ciudadanía.